Hola que tal a todos, pues en esta ocasión yo lo que voy a mostrar es un comando, el cual pues de repente me ha salvado un poquito con la administración de servidores. ¿A qué se debe este comando? Pues bueno, es buscar los archivos más grandes dentro de un servidor. ¿Por qué? Porque en ocasiones como no tenemos una interfaz gráfica, es más fácil ubicarlos de esa manera, o inclusive no podemos tener en servidores una interfaz web, como lo sería copkit o webmin, para poder ubicar este tipo de archivos. Sin embargo, pues a través de la línea de comando lo podemos hacer. Y bueno, la verdad es que este comando lo aprendí de unos compañeros y pues hace lo siguiente. En este caso vamos a mezclar varios comandos para poder unir la búsqueda que queremos. En este caso se los voy a explicar. Utilizamos en este caso find. Bueno, el sudo va a ser de repente algo que ustedes pueden o no utilizar dependiendo de su sistema operativo. Yo la mayoría de veces sí lo utilizo con sudo, pero bueno, ya estoy en modo superusuario, ¿no? Ah, aclaro, este comando puede ser usado bajo el usuario o bajo el modo root, no hay problema. Entonces lo que vamos a hacer es decirle, ¿sabes qué? Confine, búscame en la ubicación. Ustedes le pueden poner aquí otra ubicación. Yo tengo la ubicación raíz, pero si ustedes dicen, ah, pues bueno, voy a la ubicación, este, no sé, donde están mis programas de terceros, que es OPT o ALHOME. Bueno, directamente donde está el usuario X, ustedes lo pueden poner. Yo ahorita pongo el raíz. Entonces le voy a decir que me imprima con formato la cadena, si no mal recuerdo es %string para que me imprima la cadena, %p para que... Me parece que este le da formato que sea en una sola línea y con diagonal n hace un... Encontrándome la ruta le da enter, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo es que funciona. En lenguajes de programación, sobre todo en C y en PHP, en Java, lo encuentran de esa manera los que saben de programación, que esto lo que te va a generar es que al final de una cadena, te... este... para que no se vea todo en una sola línea, vamos a ponerlo así, te genera un enter y te genera otra línea aparte. Después le vamos a decir con un pipe o... en este caso yo conozco este símbolo como pipe o tubería, que muchas veces lo van a encontrar así, si ustedes buscan tuberías de Linux, van a encontrar este símbolo, es pipe, pero yo cuando programaba, sobre todo en texto plano, pues se dividía en dos, ¿no? Dos palitos, uno arriba de otro, y se le llama también el símbolo de or, es como el contrario al ampersand que conocemos, pero bueno, bueno, más bien es o y e i, ¿sí? El or y la condición i para ese parámetro. Entonces le ponemos un or, donde le decimos, ¿sabes qué? Sort, obviamente lo que hace es ordenar, que te ordene... esta cadena, perdón, estos datos que encontró, que te los ordene de mayor a menor, ¿sí? Entonces, así es como lo hace. Después le decimos, ¿sabes qué? También lo que requiero es que los archivos encontrados, que me muestre los últimos cinco. Tú aquí le puedes modificar, que te muestre 80, que obviamente va a ser un proceso más pesado para el sistema, también dependiendo del número de archivos, el procesador que se esté utilizando. Y bueno, yo lo voy a poner así. Entonces, ahorita le voy a dar Enter, vamos a darle unos segunditos, pero me va a imprimir los archivos más grandes ordenados de esa manera. Entonces ya aquí me aparece... este yo no lo tomo en cuenta, es parte de ahí del sistema. De donde yo tomo en cuenta es esta línea. Por ejemplo, aquí tengo un archivo que yo utilizo como swap, donde este archivo pesa 2 GB, ¿sí? Después este archivo pesa 800 MB aproximadamente. Si ustedes ven aquí, pues es de Docker. Aquí hay una librería también de Docker que pesa 800 MB y todo eso. Entonces, ustedes lo pueden ir descubriendo de esta manera. Si ustedes ven que les pone... Nos imprime lo que es la capacidad del archivo y la ruta donde se encuentra ese archivo. Entonces, ya si por ejemplo nosotros lo queremos ver, el de swap, nada más le ponemos aquí un LH swap y ya nos dice, ¿sabes qué? Este archivo te pesa 2 GB. De hecho, lo hice mal. Sí, aquí es este H. Ahí está. Ya no lo pone, ¿no? Este archivo pesa 2 GB y está en esta ubicación. Entonces, ustedes ya pueden ir desmenuzando todo lo que se hace aquí. Entonces, espero que este comando les sirva. Ahí se los dejo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.